Presidente, senadores y senadora, la provincia de Montecristi, enclavada en el noroeste, a unos 270 kilómetros de la capital, y el municipio de Manzanillo, a unos 170 kilómetros de Santiago. En estos tiempos de pandemia, de un COVID y de una crisis económica que vive el continente y el mundo, mi provincia, en el caso nuestro, tanto el municipio de Castañuelas, como de Guayuín, Las Mata, de Santa Cruz, Atillo, Palma, Villeliza, Canachapetón, Santa María, el distrito El Ahogado, Palo Verde, ni decir de la zona costera, de los Patelles, tiene que recorrer 100 y 150 kilómetros para poder dializarse. En ocasiones, ciudadanos se le entregan a la muerte, porque en una provincia humilde, trabajadora y laboriosa, cuando un ciudadano tiene que pagar solamente de transporte 500 pesos y de vuelta para irla a Santiago, más el costo, que sabemos que es bastante caro, vamos a someter una resolución resolución para que esta resolución sea enviada a la Comisión de Salud y que el Pleno la conozca en un plazo no más de 15 días. Y la misma dice así, resolución que solicita el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, instruir al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Serasa, doctor Mario Lama, la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia de Monte Cristo. Considerando primero que, de conformidad con la Constitución de la República Dominicana, se reconoce como finalidad solicitar al señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, instruir al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Serasa, doctor Mario Lama, la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia de Monte Cristo. Proponente Ramón Antonio Pimentel Gómez, doctora Lía Inocencia Díaz Santana, el doctor Bautista Antonio Rojas Gómez, le hago un llamado al Senado, al presidente, a la vicepresidenta y a los organismos de salud pública para que le pongan atención a este llamado que tanto necesita la provincia de Monte Cristo y la línea noroeste. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Estamos enviando a la Comisión de Salud Pública, senador, para que ustedes tengan la palabra de los organismos de salud pública. Gracias, señor presidente. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.